¿Por qué se hace la presentación? ¿Por qué se hace la presentación? En eso trato de no ser, o sea, decir esas cosas, pero sí dar todo el esfuerzo para que haya un cambio que la población lo sienta. La prioridad es la población. ¿Qué lo motiva si la población está descontenta de todas las instituciones? Sí, precisamente eso. Yo siento que es un tema de justicia social. El asegurado, y ahora yo, en calidad de director interino, yo lo he dicho ya, el asegurado es mi jefe. O sea, es a ellos a quien yo me debo. Hay una deuda sanitaria por parte de la Cámara Social y el sistema en general. Y me siento parte de esa responsabilidad. A pesar de que tengo un mes como director encargado y que hay una probabilidad de que se concretice a una formalidad, la responsabilidad sigue siendo la misma. Y por eso mi meta es que en este corto año que queda, si me toca a mí seguir dirigiendo la Cámara Social, hacer todo el esfuerzo. Y digo, tengo el equipo, el equipo humano que está en eso y sabemos que son metas realizables. Verdad?